Bueno, muy buenas noches a todos. Para nosotros, como el maestro, nos presentó es un placer poder cantarles fragmentos de las áreas de las operas de la traviata y la poeta. Vamos a empezar con la traviata. La traviata se desenvuelve, nos imaginamos que estamos en una fiesta y, pues, en mi caso, mi personaje es Alfredo y voy a tratar de... estoy enamorado de Violeta. Entonces, me presenta Violeta y estoy tan contento que quiero brindar por el amor de Violeta y viene un dueto súper famoso que se llama El Brindis. Muchísimas gracias y espero que disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!